¡Hola Géminis! Hoy es domingo 15 de abril de 2018 y los astros, sobre todo la luna, te ayuda a plantar bien firmes los pies sobre la tierra hoy. Nada de titubear ni vacilar a la hora de expresar lo que siente tu corazón íntimamente. Recuerda que nada se gana con quejas o lamentaciones que puedan nublar tu razón. Y si se te acerca alguna persona quejumbrosa, procura mantener distancia para que su negatividad no te contagie o te desanime. Mantén tu frescura, pues la alegría es contagiosa, pero la pesadumbre también. Y tú eres muy receptivo o receptiva. Además, te afectan mucho las cuestiones ajenas. Así que sonríe y rodéate de gente feliz. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si notas que estás aumentando un poquito de peso, intenta comer varias veces al día en raciones más pequeñas. Se trata de distribuir lo que comes de forma racional, cada tres horas, por ejemplo, cuando te entren deseos de comer, alimentarte con algo nutritivo y verás cómo aceleras tu metabolismo, te nutres y te sientes más ligero y fresco. Además, eres tan capaz de hacerlo como de sentirte bien contigo mismo o contigo misma. La salud, ante todo. En cuanto al trabajo, actúa con muchísima inteligencia y con la organización que cuando te lo propones eres muy organizado o organizada para que no se te vaya a estropear este resto de fin de semana, pues son muchas las tareas que ahora debes realizar y si te complicas la vida tratando de resolverlas todas inmediatamente, terminarías agotado o agotada y con falta de energía. Mañana lunes se presentará con múltiples responsabilidades, así que descansa todo lo que puedas para la semana fascinante que te espera. En cuanto al dinero, tus preocupaciones de índole económica están llegando a su fin, pues a pesar de las situaciones que están ocurriendo, vas a notar mejoras y ascensos dentro de tu economía en los próximos días, que además están transcurriendo en estos momentos grandes logros que pronto verás en resultados. Si estás sin trabajo, sal a la búsqueda la semana entrante, porque se avecinan firmezas y grandes logros. En cuanto al amor, rompe los esquemas, Géminis. El amor no debe convertirse en algo rutinario y aburrido, sino en un sentimiento compartido en el que ambos toméis parte y asumáis vuestras responsabilidades. No es una calle de una sola dirección, sino una avenida de dos vías, donde ambos debéis dar y recibir. De no ser así, algo no estaría funcionando bien y deberías replantearte la relación. Por lo tanto, todo está perfecto si tú decides que lo esté. En cuanto a si estás soltero o soltera, el carisma de tu maternal personalidad puede causar confusiones en quienes te rodean, pensando que estás insinuando algo que no es precisamente lo que sientes. Así que hoy el consejo, si estás soltero o soltera, es que tengas claro quién te gusta y cuidado con las ambigüedades con la gente que no te gusta, porque podrían interpretarlo de una forma un poco sorprendente. Así que cuidado con los dobles mensajes. Tu nivel de energía de hoy es tremendamente alto y querrás hacer mil cosas a la vez, así que modera, porque si no podrías caer en el estrés. La situación que debes aprovechar es devolver la llamada de quien te está buscando desde hace tiempo y no debes desestimar. La situación negativa es la pasividad, dejar que sean los demás los que den el primer paso en algo que debe ser tú quien lo dé. Cuidado también con entrar en inercia, las actitudes apáticas, indiferentes o con el piloto automático opuesto. Sal, diviértete y sé tan feliz como puedas serlo. En cuanto a las compatibilidades, este domingo te van a ir muy bien las cosas con los signos de agua y también con los de tierra, aunque tienen mucha personalidad, pero hoy con tierra te vas a venir muy bien. En cuanto a lo negativo, evita las discusiones con los signos de Virgo y de Aries. Así que si tu pareja o alguien especial es Virgo y Aries, hoy la boca cerrada. En cuanto a lo general, estás muy bien protegido y además estás en una situación encantadora. Atraes a muchas miradas, aunque en mayor medida de los signos de escorpión y piscis. Así que, ¿qué más se puede pedir? Vas a tener un domingo fantástico. Ni se te ocurra quedarte en casa. Sal, diviértete, disfruta de tu ciudad, disfruta del donde vivas y, sobre todo, sé muy feliz. Hasta mañana, Géminis.